hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de survival craft el segundo capítulo de esta aventura de la aventura de andreus o también conocido como water hola amigos bueno aquí ya estamos dentro del mundo con nuestro amigo walter que aquí está todo chulo nuestro espíritu walter hola amigos hola hola pues venga vamos a empezar a darle caña a esto que si no estamos jodidos venga creo que o sea tema comida tenemos algo bastante porque mi idea en este capítulo sería encontrar un lugar mejorcito que no sea este lugar que estamos rodeados de nieve porque si no estamos jodidos eh así que vamos a levantar el campamento y nos vamos tranquilamente para otro lugarcito y creo que tenemos que cruzar la nieve así que no sé qué qué onda si que me lleve todo no sé esta puerta también tengo espacio joder eh para el pasto y nos vamos por el camino vamos a ir primero si primero vamos por las calabazas que están muy chulas las calabazas por donde salgo hombre venga 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 que la verdad que estoy contento ay que me caigo hombre vamos haciendo parkour uy opa ay que me caí mi parkour no ha funcionado subete venga vámonos subete subete que si te siento de noche no no me jodas no me jodas que si te siento de noche me ta joder vamos a tener que quedarnos ahí en la en la cueva chicos otra noche porque ya está siendo de noche y salir de noche es morir que quiero por las calabazas hombre las calabazas calabazas joder tío joder pastitos toma 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 ven a ver ya que me caí ya que me diga vamos a nadar chicos vamos a nadar porque si no no vamos a llegar eh no vamos a llegar hombre me metan calabazas por aquí creo para acá no otra calabaza no si no estoy mal allá que la pazis así que bueno chicos la verdad que estoy contento con hacer esto y pues por ahora somos poquito y eso porque hace casi nada que he subido el video anterior que si no lo vieron lo voy a dejar en la descripción del video pero chicos es que no veo nada vamos a ver en configuraciones si le puedo subir el brillo o algo eso porque ya me atacó la jaqueca no sé que es que el problema le pasó a nuestro querido Walter o Andreus que está bastante jodido eh estamos ahí a punto de de tirar la pata como decís acá en Uruguay no sé como se dirá ahí en en los países de ustedes pero estamos jodidos eh así que vamos a tratar de dormir espero que no sea como el primer capítulo que íbamos a dormir y no sé que le toco la jaqueca o una tos no sé que mierda pero vamos a ver si podemos dormir amigo espero que si eh espero que duerma si no si no estamos jodidos eh así que bueno venga chicos vamos a ver si podemos salir de acá porque desde que comenzamos el segundo capítulo no hemos podido salir de acá eh porque justo se hizo de noche y este hombre que hombre tengo comida ufff tengo comida así que come que hice hombre ay joder jod como me curó esto supuestamente dicen que durmiendo tres veces a ver si funciona vamos a dormir tres veces que supuestamente funciona durmiendo tres veces así que vamos dos veces con esta creo a ver si nos curamos la jaqueca no sé que le toco no sé si es una gripe o que onda si no pero creo que con un tecito le vendría bien eh pero no no se puede hacer y ahí anda no sé si anda un león o que onda por ello por ello fuera así que voy a salir con con cuidado pero hombre duerme hombre duérmete duérmete por favor que que funcione esto de dormir tres veces y te recuperas o algo de eso que si no o sea con esa tos morimos en el segundo capítulo de survival aircraft chicos así que venga vamos hombre aunque se acaba de dormir eh hombre se olvidó de la alarma eh hostia hijo de tu madre hostia cabrón es que hay todavía tengo aprio hombre come no se que es que estamos hay amigo mio tenemos una tos una gripe no sé que onda y todavía viene un un lobo que fue de oro mio porque pensé que no entraba por ahí pero bueno entró y casi nos mata eh es que en los dos capítulos hemos tenido un susto así en en plena siesta ay joder eh que será que podemos salir acá será que podemos salir hostia ay ay cabrón ay hijo de tu madre esperen chicos que lo voy a bajar joder joder chicos que que viene otro me jodas eh que te reviento cabrón donde andas ve aquí hombre hombre uuuh 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 que ha pasado aquí tío Joder uuuh es que salir ahora uuh uuuh es que no hemos ligado nada chicos nada shhhh nos ataca un cabrón del lobo dos veces y ahora salimos con tormenta Pero jodere, jodeme Todavía andas Andas uno de los ositos Que bueno, vamos a tener un poco de acción aquí chicos Ven aquí, hombre, ven Toma Toma Toma, cabrón, ven acá Ven, 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 ven Toma, ven aquí Toma, toma Espérate Tú eres mío, eh Parkour Parkour, hombre Hostia, que ahora viene un Doncito, toma, tú también, cabrón Toma, 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 toma Toma, toma Corre, uy Hostia, bueno Te pongo un rechazo Ey, no huyas, cabrón Ey Uy, uy, uy ¿De qué para dónde agarro? Es que agarrar para la nieve es morir Uy, ¿para dónde agarro chicos? ¿Para dónde agarro? Venga, vamos A una aventura Es que no creo que vayamos a sobrevivir Pero, bueno Vamos a intentarlo ¿Qué más da? Así que De última igual En estas partes de acá Así que son algo Complicadas Pongo en cámara rápida O qué cosa Ya me estoy muriendo Ya me estoy muriendo Joder Pero este capítulo La verdad que va Hostia, que me muero Que me muero Hombre, hombre No te mueras No te mueras Tú puedes Hemos logrado salir de allá Hombre, y ya le atacó la jaque cada vuelta Pero me está jodiendo Bueno, al parecer Tenemos Algo bastante chulo Por allá Y eso Hombre Pero ya te atacó la jaqueca de nuevo No me jodas Ah, hostia Se me ha Porro Ya te atacó la jaqueca de vuelta Vamos a hacer Último comida Piestito Hombre Vamos conmembre Vámonos Corre, corre, corre Hostia Que vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Y eso no está Nada, nada cool Pero Ok, dices Pero que me estás Contando Esto me está Jodiendo Bueno Bueno chicos Hemos muerto Y Fue bastante épica la muerte que hemos tenido Pero Es que O sea Nos está tocado En un mundo que Está Un 90% De nieve Y un 10% De De Tereo Normal Pero Pero bueno chicos Vamos a intentar Recuperar Nuestras cositas Principalmente la ropa Porque Creo que andamos En pelotas O algo Eso Tranqui Andamos Hostia Que andamos Un poquín Un poquín León Pero Andamos en pelotas Por la isla Así que Estamos Básicamente Miren Con la Con la caminata Super sexy De De Walter Nuestro peor Superviviente Pero bueno ¿Y tú qué dices Walter? Estás en pelota ¿No? Y pues claro Estás en una isla Paradisiaca Eres solo tú Así que No No te preocupes Amigo Y vamos a intentar Recuperar Nuestras cosas Principalmente Con vida Pero bueno Así que Pero joder Es que Ya lo tenía pensado Así que Meterte En En un camino De nieve Con la ropa básica Literalmente Muere Y lo hemos comprobado Chicos Hemos muerto En el segundo capítulo Es que Esto será broma Hombre ¿Qué me estás contando Tío? Ah Hombre Así te descongelas Un poco Hombre Vale Al menos Está subiendo La temperatura Que si no Murimos de nuevo ¿Eh? Pero bueno Así que Al menos Si llegamos A recuperar Nuestras cosas Que no creo Que lleguemos Con vida Pero Vamos a intentarlo Al menos Y ya se está haciendo De noche Creo Como pueden ver Ahí El Hombre Hombre Que ya Le atacó De nuevo Es que no Tampoco Ya le atacó Referada De nuevo Y bueno Y que tiene razón Porque anda Con un boxer Por la isla Por la isla El hombre Así que Tiene sentido De Engriparse Así que Luego tenemos Una Una especie De estufa Acá O O algo Eso Misión de Andor Es que Si tenemos Nuestras cosas O sea Se han desaparecido Nuestras cosas Tío Que me Que me estás contando No No me jodas Chaval Bueno chicos Hasta aquí El El capítulo De De hoy Y veo si Después Para el próximo capítulo Arrancamos En otro mundo Porque Así que Vamos a hacer Una muerte épica Muerte Hombre Muerte 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 Una muerte épica Y Y Hasta la próxima Chicos Un abrazo